bueno lo prometido es deuda que estamos acá en machu picchu me costó bastante subir pero lo logré y lo logré porque tengo un poquito de sobrepeso y es en su vida pero ya estoy con aire y la altura pero es un lugar muy bonito entonces este espero que les guste a ustedes este magnífico imagen de machu picchu les invito a que vengan para que conozcan la séptima maravilla del mundo por la unesco patrimonio nacional del mundo machu significa viejo pichu significaría cerro cerro viejo entonces el nombre que tiene la ciudad es un nombre que está tomándose de la montaña que tenemos atrás esos esos nombres puestos a esas montañas son nombres puestos por aquellos agricultores quienes vivían aquí antes de que machu picchu sea una ciudad redescubierta en la ciudad habría logrado vivir ciertos campesinos quienes se dedicaban al cultivo de la papa y el maíz quien le da ese nombre de la montaña a la ciudad es un profesor norteamericano llamado jayran bingan este profesor historiador estaba buscando la ciudad perdida de los incas la ciudad del paititi la ciudad dorada en qué año 1911 un 24 de julio este profesor logra ser traído hasta aquí por un niño llamado pablo de 12 años de edad pablo habría sido como el primer guía de esta persona porque sus papás vivían aquí cuando llega jayran bingan acompañado de este niño y llega a encontrar machu pichu totalmente cubierta con vegetación entonces encuentra a machu pichu si protegida por una gran vegetación machu pichu fue lograda fotografiarla así en 1911 por este profesor cuando él logra llegar acá en 1912 regresa para poder trabajar y limpiar la ciudad con la national geographic y con la universidad de yel poco a poco se logra encontrar obviamente los muros incas pero lo que quiero que vean es la cantidad y la altura de los árboles raíces que estaba cubriendo machu pichu también se logró fotografiar a machu pichu concierto de un helicóptero para probar que efectivamente la ciudad siempre habría estado cubierta y protegida por vegetación tenemos ahí la ciudad de machu pichu la montaña del guaynepichu que está allá atrás la montaña del putucusi que está al lado derecho y en la parte inferior el río urubamba que está bordeando todo machu pichu una pregunta qué significan los nombres de esos dos cerros machu significa viejo y pichu significaría cerro pero guayna pichu guayna es joven pichu cerro cerro joven entonces esos nombres fueron puestos por aquellos agricultores eso quiere decir que no tenemos ninguna fuente escrita que venga de la época de los incas para poder entender lo que pudo haber sido machu pichu las hipótesis no cierto planteadas en machu pichu se han ido dando de acuerdo a las evidencias que se han ido encontrando en la ciudad tenemos casas tenemos graneros tenemos altares tenemos casas comunales tenemos lugares de producción artesanal de cerámica y textilería tenemos lugares religiosos como también tenemos lugares de observación astronómica para entender y decir que es una ciudad multifuncional pero al mismo tiempo el simple hecho de que la ciudad nunca haya sido encontrada por los españoles pero podíamos entender que fue una ciudad secreta y una ciudad sagrada eso quiere decir que no todos los integrantes de la cultura inca sabía sobre la existencia de machu pichu ya entonces si machu pichu fue un gran secreto militar podríamos entender que aquí tuvieron que haber vivido gente seleccionada gente de repente seleccionada por su estatus social o por su nivel de conocimiento para entender que también la ciudad de machu pichu habría sido como un gran centro de estudio una gran universidad donde tuvieron que haber conservado lo mejor de lo mejor para poder seguir mejorando estos conocimientos teniendo en cuenta que la cultura inca se caracterizó en ser expansionista y conquistadora todos estos conocimientos que vamos a ir apreciando la ciudad vamos a verlos todavía en ciertas culturas pre-incas como la cultura nazca en la cultura paracas en la cultura chavín que es una de las segundas civilizaciones más viejas de sudamérica entonces eso permite entender que obviamente la cultura incas logró absorber no es cierto todos los conocimientos que han sido aplicados en otras culturas pre-incas tú crees que tenga alguna similitud la cultura inca con la cultura azteca o maya o no totalmente la diferencia es de acuerdo al carbono 14 indica que las dos ciudades o las dos culturas incas con la cultura azteca existe una diferencia nada más de 100 años ya entonces eso quiere decir que obviamente no solamente la cultura mexicana con la cultura peruana va a ser muy similar sino también tenemos con la cultura asiática con la cultura egipcia porque la religión la astronomía digamos las las el querer hacer bien las cosas siempre ha ido primando en ese entonces respetando siempre a la pachamama a la madre tierra no el respeto a los cerros a los apos a los grandes guardianes toda esta construcción según el carbono 14 tendría o habría sido empezado a construir entre los mil cuatrocientos cincuenta después de cristo hasta mil quinientos treinta y dos o mil quinientos treinta y tres